La marcha comenzó tímidamente debido al viento y a la lluvia, pero terminó siendo una auténtica marea humana. Miles de personas, más de 100.000 según los medios locales, se han echado a las calles en distintas ciudades de Bielorrusia para investir simbólicamente como presidenta del país a la líder opositora en el exilio, Svirtlana Tijanovskaya. Las fuerzas del orden detuvieron a unas 200 personas, elevándose a más de 10.000 el número de detenciones desde que comenzaron las protestas hace siete semanas. Los manifestantes exigen la renuncia de Alexander Lukashenko, al que acusan de haber ganado fraudulentamente las elecciones del pasado 9 de agosto. El mandatario, que no se apea del poder desde 1994, asumió el pasado miércoles su sexto mandato consecutivo en una ceremonia secreta. Respaldado por Rusia, Lukashenko ha visto cómo la Unión Europea le ha dado la espalda y ha arropado a la opositora Tijanovskaya.